En este video te voy a enseñar una alternativa muy sencilla de crear una máscara para seleccionar cabello y reemplazar el fondo en Photoshop. Como están todos, mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y vamos ya mismo a colocarle una máscara para reemplazar el fondo de una manera alternativa, de una manera que va a ser muy sencilla y probablemente muy entretenida de aplicar, por lo menos eso me pasa a mí cuando hago este tipo de trabajo. Aquí tenemos esta fotografía, le voy a dejar el enlace para poder descargarla. Por otro lado tengo esta imagen de textura que la voy a arrastrar al lienzo, al soltarla se va a colocar de forma automática como un objeto inteligente. Esto me va a permitir variar el tamaño, más grande o más chico, y que no se eliminen o deformen los pixeles. Así que la voy a agrandar aquí a todo este tamaño del lienzo. Ahí está, pasando un poquito el lienzo. Enter para aplicar. Y recordá que si tenés que hacer una transformación libre con Control T, podés acceder muy rápidamente. Y para que esta imagen se funda mejor con la imagen del fondo, voy a venir aquí, donde tengo los métodos de fusión, y voy a buscar alguno que se funda mejor con la imagen. No siempre acá va a ser la opción que voy a utilizar yo. Oscurecer, color más oscuro. Creo que cualquiera de las dos va a ir muy bien. Pero dependiendo del tipo de fondo que tengas, puede ser que utilices alguna otra de las opciones de aclarar o las de luces. Definitivamente voy a estar utilizando Multiplicar, porque se ven mejor los detalles, especialmente mirar en esta zona de abajo a la derecha. Oscurecer voy a perder algo de detalle. Así que vamos a utilizar Multiplicar. Y lo que voy a hacer es colocar una máscara a esta textura. La máscara actúa de la siguiente manera. Vamos a hacer clic aquí en este ícono. En este momento la máscara está toda pintada de blanco. Yo lo que voy a hacer es invertirla apretando Control Comando I. Como está todo pintado de negro, ahora no se ve en ningún lado, porque lo blanco muestra el contenido que hay en la capa y el negro oculta. Así que voy a tomar entonces, aprovechándome de eso, un pincel de color blanco. Ahí bastante grande. Y voy a pintar así, para traer información de la capa. Básicamente más que para traer, para mostrar la información que ya estaba ahí. Siempre estamos trabajando de esta manera, de forma no destructiva. Así que voy a pintar todo esto lo más grosso de esta manera. Una vez obtenido esto, me voy a acercar un poquito más. Y con un pincel un poquito más chico, voy a ir pintando y trayendo también información, pero más cerquita de su cabello. Donde hay algo de pelitos, como es en esta zona, realmente no voy a agregarle por el momento absolutamente nada. Eso va a ser en una tercera pasada. Aquí vamos a acercarnos lo más que podamos. Puedes ver que si te pasas un poquitito, en esta foto, con este método de fusión, no se va a ver tanto sobre la ropa. Así que no vamos a tener mayores inconvenientes. Vamos a venir de este lado. Pintando, nuevamente, me voy a acercar bien a la ropa, ya que no se ve tanto. Si me pasé un poco, recordá que el cambio entre el color de adelante y el color de atrás, que es negro, lo podés hacer con la tecla X. Así cambias de el color frontal al color trasero. De fondo, vea, trasero. Suena otra cosa. Así que X de vuelta para pintar con blanco. Y ahí está. Esto que está aquí, que hay algo de pelo, lo voy a evadir de cierta manera. Y aquí lo más cercano, nuevamente, al pelo posible, sin tratar de perder los pelitos que hay por ahí. Excelente. Ya tenemos esta pasada. Estamos mucho mejor. Ahora lo que nos convendría hacer es bajar el flujo de este mismo pincel que estamos utilizando. El flujo lo que hace actúa como cierta manera, como la opacidad, pero de forma constante. Yo le voy a poner un 10% de flujo. Este 10% lo que le voy a decir es que me tire constantemente un 10% de tinta, en vez de la totalidad, mientras que yo tenga apretado el botón. Yo estoy utilizando una tableta gráfica. Si querés saber qué tableta gráfica estoy utilizando, te voy a dejar abajo un enlace para que puedas acceder a través de Amazon. Si vos estás utilizando el mouse, es cuánto tiempo tengas apretado vos el botón del mouse. Lo puedes hacer con un mouse sin ningún tipo de problema. Así que vamos a cambiar el flujo. Cuando tenemos el pincel activado en la barra de opciones, me va a aparecer aquí para cambiar el flujo. Le voy a poner un 10%. Puede ser más o menos, depende de tu sensibilidad, tu rapidez en la mano. Entonces cuando yo pinte ahora, lo que voy a lograr es una cierta opacidad. Es más, creo que estoy casi hasta mucho. Vamos a ponerle un 8% en mi caso. Pero bueno, esto lo tenés que controlar vos. Y en toda la parte donde es cabello, voy a ir pintando, pero con cierta opacidad. Entonces podés ver cómo el cabello se sigue viendo un poquito más. No te preocupes si te pasas un poco de más, porque vas a poder apretar en cualquier momento si pintaste mucho. La tecla X para cambiar a pintar en color negro. ¿Ves? Aquí pasé, me pasé por demás. Así que voy a chicar un poquito el pincel. Voy a apretar la X para cambiar el color de fondo, que es el negro. Y podemos ver cómo así borramos. X vuelta y volvemos a traer el fondo. Acá tenés que ser un poquitito más atento a qué es lo que estás pintando. Entonces así vamos a ir llevando las partes que tengan que ir. Bien, ahí está mucho mejor. Y vamos a ir haciendo una pasada por todos los lugares donde el fondo debería verse. Aquí también. Pero bueno, ya al estar trabajando con un 10% se va a ver tanto el pelo como el fondo. Excelente. Bueno, vamos a dejarlo ahí así como está. El próximo paso va a ser cambiarle el desenfoque. Porque podemos ver, si lo ocultamos, que la parte de atrás está un poco desenfocada. Y eso nos va a dar una cierta profundidad que va a ser muy positiva para esta imagen. Así que, ya de por sí, la imagen está como un objeto inteligente. Así que el filtro próximo que le vamos a aplicar, un filtro que utilizamos mucho, que es el de desenfoque gaussiano, va a ser un filtro inteligente. Así que vamos a poder modificar las propiedades que le coloquemos en cualquier momento. Voy a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos a ponerle 11 puntos aproximadamente. Ahí podemos ver cómo se destaca mucho mejor esta chica. Y le voy a dar OK. Adicionalmente, lo que podemos hacer para que el resultado sea lo mejor posible es lo siguiente. Vamos a ocultar por un momento esta capa. Podemos ver que esta capa tiene colores que están bastante contrastados. El fondo es casi un blanco y su pelo es más oscuro que el fondo, por supuesto. No importa que sea rubio. Así que no podemos aprovechar de eso con esa fusión condicional. Voy a darle doble clic sobre la parte que no tengo texto de la capa, que esto me va a llevar a los estilos de capa. Y voy a venir aquí. En el fusionar, sí. Las capas subyacentes, estoy hablando de la capa actual para las de abajo, no quiero que se vea en las zonas más oscuras, que es donde está su cabello. Entonces, si me muevo hacia la derecha, voy a traer más calidad en su cabello. Esto depende de tu fotografía. En este caso, como tengo un fondo más clarito, voy a sacar que no se vea de las partes más oscuras. Pero si vos estás con un fondo oscuro, quizás lo que te interese es cambiar del otro lado. De las partes más oscuras, que son sus cabellos, les voy a decir que no se vean. Los voy a acercar un poquito más. Ahí está. Ahí se puede ver cómo gané un montón de calidad en su cabello. Digamos, ahí podemos ver aquí cómo en el pelo ya empieza a desaparecer. Así que me vuelvo un poquito más hacia la izquierda. Voy a apretar la tecla Alt para abrir y ese cambio va a ser mucho más esfumado. Lo voy a llevar todo hacia la izquierda. Ahora, así es como, dándole OK, vamos a tener aún más calidad en su cabello. Y por último, claro está, a esto le voy a bajar la opacidad a un 70% para que se funda aún mejor con el fondo y todos esos detalles en el cabello se noten aún menos. De esta manera pudimos hacer un enmascarado de esta persona y obtener una manera distinta de hacer una selección de cabello. Que a veces me pasa que algunos me dicen bueno, pero ¿para qué eso? Si tenemos la selección rápida de Photoshop o hay otras maneras. Bueno, uno tiene que saber todas las maneras posibles de hacer una selección de cabello y luego aplicar la que más a uno le guste o una combinación de todas ellas. ¿De qué sirve utilizar siempre la función automática? Que en algún caso no obtengas un buen resultado y de esta manera lo puedas hacer de una forma óptima según el caso en particular. Y tengo un montón de otros videos de selección automática o selección de cabello que probablemente también te sean útiles. Este no es el único video que he subido de selección de cabello. Así que ahora sí voy a poder mostrarte el antes y el después de esta edición en Photoshop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!